Yo me piro pa' casa. Enseguida voy, que solo me queda una vaca. Hola, vaca. Adiós, vaca. ¿No decías que faltaba comida? Ya no. Ya queda igual. Mi casa. ¿Yo voy con el arma en mano? Yo también. Quizás, para evitar que haya tanto bicho, tendríamos que poner más luz en los alrededores. No sería mala idea. Ay. Vale. El establo está... O sea... Relativamente cerca. Bueno. Bueno. Pues... Voy a transformar papel. Y ya tenemos La primera estantería No la pongas en la esquina No, lógicamente no la voy a poner en la esquina De hecho, te la voy a dar a ti Porque no tengo más espacio Y voy a empezar a guardar Vamos a ver Voy a hacer unos baúles, ¿vale? Vale, arriba Baúles, a ver, vamos a ver ¡Oh, genial, tío! ¿Sabes la cortina que te he dicho de... De enredadera? Sí Pues ponerla aquí ¿Dónde? Aquí Que haga esta línea Para que tape la habitación ¿Pero ya caerá? Sí Sí, sí Hay trucos Vale, ¿los baúles dónde? Tengo sed Podemos hacer... Mira, toda esta pared Dos O sea, así Coño, así Sí O si no los ponemos en... En plano y ya está No sé cuánto vamos a tener aquí No creo que mucho No Por eso digo Mira, dos Aquí no se puede poner Dos No, siempre hay que dejar un hueco Y dos Y ya está Madera y piedra Cosas varias aquí Y aquí... No sé Está hermoso Como aquí tengo cosas varias Bueno, primero La piedra Tierra Aquí Ladrillos de piedra Aquí El hierro Aquí también Bloque de cuarzo Hierro Cosas así Que sea todo piedra Mira, el horno También aquí Voy a poner aquí Marcilla Cosas varias Ah, entonces la tierra La vas a poner en cosas varias, ¿no? Vale Por ejemplo, si... ¿No has dicho... Sí, sí Madera y piedra Y aquí estás metiendo de todo Sí Lana En cosas varias El cuero lo voy a poner también en cosas varias Junto con... No sé Ahora hay que esperar a que crezca mucho el papel Vale, cristal Cristal... No sé Varios Lo que no tenga baúl Déjalo en varios Y luego ya lo recolocaremos Vale Y... Me piro Me piro Me piro Me piro ¿Dónde te piras? Yo qué sé Por ahí Si es de noche ¿Y? Pues... Bueno, sí Podemos salir fuera Al sembrado A ver Buenas noches Me piro Al mundo de los sueños Y ahí queda Y ahí queda Os hemos ahorrado un pequeño paseo Que hemos hecho Hasta nuestra casa de la jungla Bueno, explica Badabun, explica A ver, que tengo la mente muy dispersa Hemos ido a la jungla a coger patatas Y lianas ¿No? Ajá Para poder hacer las piedras del suelo Que pondremos en la entrada del templo submarino Y las patatas para... ¿Se está haciendo de noche otra vez? Las lianas las habíamos pillado para hacer una cortina aquí Ah, vale ¿Recuerdas? Ah, y el suelo también habría que hacer... Sí, de momento... Tú pillaste piedra, ¿verdad? No ¿No? Bueno, ahí tenemos casi dos stacks Pero bueno No pasa nada Las colgamos aquí Y ahora las iremos recortando ¿Desde el centro? Sí Ay, no quiere... ¿Por qué no se cuelga? ¿Tienes tierra? Sí A ver si hay aquí No Aquí hay tierra Sí, yo tengo tierra Ya, pero yo no Y quiero tierra Ah Pues tiro ¿Qué haces? No qué sé ¿Qué hago? No sé qué hago mi vida Estoy retrasado Ah, muy bien, muy bien Pásame lianas Que te enseño cómo van Por si no lo sabes No Enséñame Maestra Muy bien Vale, entonces hay que poner más ¿Por qué? Y luego quitas la tierra Sí Luego se quita la tierra Y quedan ahí Anda tú Si no, no las puedes poner Y luego crecen hasta el suero, ¿no? Supongo Pues no sé si crecerán estas Pongo la tierra yo Y pum Hala, ya está Es hasta abajo, ¿eh? Bueno, pero que crezcan ¿O no crees que vayan a crecer? No creo que vayan a crecer Vale, pues nada Puedes poner a la tierra Mira a ver si puedes poner ahí No ¿No? No deja Entonces esta la vamos a quitar, ¿eh? ¿Cuál? La del final Vale, sí, sí, sí Espera, que cojo las tijeras Que si no nos lo vamos a cargar ¿Dónde está? ¿Dónde están aquí? Están Vale, ya está aquí Lo puedes quitar ¡Joder! He hecho Y ahora se quitan todas las de detrás, ¿no? Tengo pala aún Sí, tengo pala Esto no tendría que pasar Ha pasado Que al quitarla de arriba Sí Se tendría que mantener Pues no se mantiene Pues vaya peo Nada, ponemos madera y ya está ¿No? Espera, están desapareciendo, ¿no? Sí Pues no quito más tierra Bueno, habrá que Claro Quítalas tú con las tijeras Ah, y en el árbol este Antes había una seta Y ahora hay tres setas Ah, sí No sé, van Se van Multiplicando Uy, mira Bueno, tengo 52 Supongo que tú No tienes ninguna Cero Vale, pues hemos perdido 12 por el camino Sí, por eso he parado No pasa nada Porque he visto que desaparecían Toma, don't tiro A ver Patata Sí, bueno Hemos traído algo De batería Sí, porque es que Estábamos bajo cero O sea Teníamos nada He hecho sopa de champiñones Mi primera sopa de champiñones Ah, mira, sí que Una pa' ti A ver ¿Ves cómo crecía? Alma de cántaro ¿Ha visto? Me estoy estresando Es que Ahora solo hay que esperar A que crees Que ni crees Que ni vuelvan a crecer Las lianas en nuestra Casita de chalet Bueno, hoy no sé si tengo algún Algún dato curioso La verdad Yo... No, no Mi cabeza está muy vacía Ya Vaya ¿Sabes que en julio de este año Junio o julio De este año Llegará por primera vez Una nave humana Con capacidad de fotografía Claro A Plutón Y nos enviará imágenes Desde allí Una sonda que fue enviada En 2006 O sea que nada Ha tardado solo nueve añitos En llegar hasta Plutón Ah, que pero tío Si va lento Normal Sí La primera Creo que era una Mariner O una Saturn La primera que llegó Hasta... Bueno, que ya ha salido Del sistema solar Está allá afuera Ya se perdió contacto con ella No te vas a ver Dónde estará ahora Anda, andará Anda, andará Sí Es que los humanos No nos... No nos conformamos Con ensuciar Solo nuestro planeta Que también ensuciamos el espacio Por supuesto Fíjate que aún no hemos habitado La Luna y Marte Y ya tenemos basura ahí Especialitos que somos ¿Qué iba a hacer? Ah, sí Estanterías Solo cuatro Qué triste Madre mía Con el papel que has traído Solo cuatro Sí, tío Guami, yo tengo veintitrés Espera, que te paso O sea, veintitrés Que son... Veintiún papeles Papelillos Toma Papelito A ver Algo podrás hacer, ¿no? Bueno, hace falta madera, eh Vaya, bueno Bueno, pues me hayas hecho de día Vamos a buscar madera Mis procesos mentales no... No, vale Si es que no, no queda cuero Ah Y aquí no tenemos vacas ¿No? Creo recordar Bueno, las que encerramos Ah, sí, es verdad Que hay que dar de comer a esas vacas Para que procuren Y esas cosas Pues vamos para allá Que tengo yo tres ¡Hoy lo tío! ¿Qué me ha pasado? El baúl este de la entrada Hay que hacer limpieza, eh Sí, lo sé, lo sé Cojo lo... Hostia, son las barcas Mira Yo voy a coger la... Infiedra Y la voy a mandar a tomar por saco Muy bien ¿Vale? Y la... Sí, pero la carne de zombie También te la puedes llevar Vale Los árboles También Que intentaré plantar algún árbol por ahí Aquí hay piedras Ah, mira El hierro está ahí también No sé por qué motivo El hierro está con la piedra Pues porque es así de guay Anda, que yo también He ido a coger lava del... De ahí del... El nether Teníamos aquí Es verdad Nuestro depósito de lava El huerto primero Que ya que estás aquí al lado Sí, voy a buscar... Madera, madera, madera La azada Eso Hoy voy a hacer de... Voy a hacer de cerebro de Ali Perdón De Batabum Ya que ella no es capaz hoy de... Asimilar procesos mentales Yo solo puedo bailar Tú pones música y yo bailo Y ya está Es... no No, me apetece No, porque luego me emociono, canto y llueve Sí Luego, durante estos días Ha hecho mal tiempo Lo siento Lo siento Y bueno Ya hemos sabido Quien ha sido... Oye, en serio Este trigo no suelta... No suelta... Mierdas de estas Nada, porque no lo sabes, tío ¿Vamos a hacer la mitad y la mitad o qué? Sí Casi mejor Anda, pásame semillas No, si te sale las pongo Es que faltan ahí Faltan... Un par Aquí hay, falta otra Ya no falta Me quito Ah, ahora me ha dado dos Ahora ya no quiero Ahora iremos donde las vacas Y cogeremos... Alimentaremos a nuestros vacunos Y ahora Y cogeremos madera ¿Ves? Mira, ya crece un cerillo De esos Por ahí, al fondo Son... Ah, son muy feos Muy feos ¿Llevas una patata venenosa en la mano? ¿O me lo ha parecido? Te lo ha parecido Ah, hostia, es que la he visto muy amarilla, ¿sabes? A ver ¿Qué hace usted? A ver Este baúl... Por allí A lo de la comida, ¿no? ¿Eh? Aquí, donde el bar Para guardar cosas de comer Sí, pero... Aquí va la nevera Cierto Quitamos... Quitamos un horno No O... Quitamos esto Y lo ponemos ahí Es una idea Y no he arau na No, no has arau nada Anda, vamos a por las vacas Espera, voy a vaciar el inventario Que he cogido cosas que no quiero Aquí hay madera Toma, barcas 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 Barcas, barcas Queremos Barcas, barcas Lo vuelto a hacer Doy más vueltas con tonto Mi pueblo se dice que un hijo puto es vía al padre Pero... Sí Me sirve el ejemplo de un tonto Voy a poner una luz aquí Carbón, 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 carbón Sí, sigo insistiendo en que aquí deberíamos poner home sweet home Pues lo pones y me dejas en paz Vale No tengo madera Pues venga, vamos a por vacas y madera Ya hemos solucionado un poquito el problema de que nos aparecieran bichos aquí debajo Bueno, un poco Que no veas Un poco No aparecen tantos Es que aparecen mogollón de bicharracos por aquí Hombre, hasta cuatro creepers Ya, ya me acuerdo Tengo un trauma Bueno, ya estoy donde los vacunos Ahí Hop, hop Una Dos Mierda, me he caído Tres Y cuatro Creo que ya están Ok Ya tenemos seis vaquitas A ver, atontado ¿Has salido poniendo un bloque? No Sí No, está claro que no Joder Y las pesas soy yo Madre mía No, no estoy de peso Es que no he visto la puerta No me acordaba Bueno, vamos a Pero si la pusiste tú Ya lo sé Por eso he dicho que no me acordaba Anda, mira Puedes matar a esas vacas Que están ahí libres Como el sol cuando amanece Porque tengo que matar vacas No quiero matar vacas Porque necesitamos cuero Vacas Iros Y yo estoy con madera Marchaos de aquí Fuera Espantarás con la espada Así Se ha caído Se ha caído Pobre vaca Claro, tú no la has matado ¿Verdad? Que no Que se ha caído En serio Ah Dicho se ha caído No se ha matado Vale, vale Entiendo, entiendo Sí, entiendo Escucho lo que me da la gana Venga, para ahorrarte Un poco el sufrimiento De matar a tantas vacas Ya he matado yo alguna Una En concreto Vale Vamos a quitar estos Horrorosos árboles Los llamados Me gusta comer setas Abonadas con mi Abono especial Abono natural Abono tren Abono personal Abono personal Tú lo has dicho A ver si te doy a Tus primos que están Al otro lado Al otro lado Uno menos Está un poco más lejos Ah, se ha movido Ah, se ha movido Pero se ha desgraciado Sí, suelen ser un poco desgraciados Ala Ya hay dos primos menos En el mundo Ese de allí está muy oculto Con lo cual no le llegaré Y por aquí delante de casa Hemos iluminado bastante Así que Antes hemos entrado en el nether Y nada más entrar Ala Dos zombies y un creeper Sí Y yo con un lag de la hostia Y todo el mundo pegándome Menos mal Que llevaba el mechero Porque el creeper Ha reventado el portal Bueno, lo ha apagado Lo ha apagado Lo ha reventado Ay, qué bonito se ve todo Y cuando haya la cortina Y cuando haya la cortina larga Más bonito se verá Ay, buena noche ¿Has visto? Que este se ve Ya llega casi hasta el suelo Por favor Por favor Por favor, Marge Todo el mundo sabe Que se va a rascarse el culo ¿Por qué? Ven aquí ¿Has podido hacer más Más cosas de esas? Más librerías? Eh Ven a casa Vuelve A casa Vuelve Yo estoy plantando abetos Y crecen Otra vez, tío Joder Ves al médico No paras de plantar abetos A ver ¿Tú cómo te llamas? Badabum Badabum, ¿qué? ¿Cuál es tu apellido? Vic Vic Badabum No Ese es tu apodo Tu apellido es No, yo soy Vic Badabum A ver Te he dicho Ven a casa Porque estaba yo en la puerta Ya está Voy a casa Y estoy aquí No No Ay Hostia Qué puntería Yo también tengo puntería Que no quiero hacerte daño Pero él sí Él es maligno Él quiere hacer Pupa Badabum Que callado Estas cabrón Yo Pues yo estoy cogiendo caña de azúcar Gilipollas Me dirás tú ¿Qué estás haciendo tú? Te iba a dar una cosa Pero te has ido Hala Ya tengo más lana marrón ¿Qué me ibas a dar? A ver Eso Ah, vale Pásamelo Ya te lo he pasado Así es como te paso Yo a ti las cosas Aprende Aprende tú Mira cómo has aprendido Es que Pequeña Badabum Tienes mucho que aprender De tu joven De tu maestro Padawan Sobre todo joven Padawan era el Soy joven No soy más joven que tú Pero soy joven yo Sí, sí Me va a hacer sentir viejo Home Sweet home ¡Eh! Qué podrito Qué precioso Si es que Si es que ¿Por qué crece un pino aquí? O sea, bueno ¿Por qué no crece el abeto este aquí? Mejor dicho Quiero que crezca un abeto Abeto el mundo Oye Oigo Toma Puedes ponerlo en tres carteles ¡Epa! A ver No quiero ver tu cabeza vacía ¿Vale? Que lo ponga en tres carteles Claro Son tres palabras Palabra por carteles Son dos palabras realmente No Sí A ver Vamos a ver Home Home Es una palabra Sweet Es una palabra Home 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 Sweet ¿Qué has puesto? Home Sweet Sweet Calla Meliflua Meliflua Ay Dios Vamos a alimentar a vacas otra vez Seguro que tienen hambre Vale Y este puente Podría parecer que lo he fabricado yo No lo he fabricado yo No Por allí hay otro Que es por donde se pasean las vacas Te prometo que yo este puente no lo he hecho Ya esta zona es muy chunga Muy rara tío Aquí se fabrican las cosas así melifluamente Tú eres de aquí ¿verdad? Yo sí Que haces las cosas melifluamente también Nací en tres ¿Por qué te crees que me gusta tanto construir cosas con tierra y plantar abetos? Me recuerdan a mi casa Claro Mi casa está más para allá por eso Lo que pasa es que hay un encantamiento que es cuando te acercas hace que se cuelgue todo Eso me suena Sí ¿Eso no será porque yo vengo de la jungla? Sí Más o menos Es que hay un trozo de la jungla que no hemos podido explorar porque pasaba eso Sí Había una barrera invisible que evitaba que pasásemos y bloqueaba el juego Sí Era algo Bueno ¿Cómo lo diría yo? ¿Cómo lo podría decir sin que sonara mal? Hay cosas Vale Hay cosas que da igual como las digas Podemos dejarlo en tocada de pelotas básicamente A ver ¿Tienes? ¿Cómo va a ser? De grande pregunta ¿Tienes que? ¿En qué? No lo sé ¿Parte de esta? No lo sé A ver Ah, espera Tengo una idea, tengo una idea I have a dream Dreams to survive I have a dream Dreams Will No me acuerdo Bueno Dreams To survive Sí, sí, ya tengo una edad yo Yo no sé si es que canta muy mal o qué, pero no sé qué canciones Pues busca dreams Pues busca dreams Y sabrás cuáles Joder, pues no crece toda, igual sí habrá que poner Ahí Aquí vamos a poner un banquito de estos ¿Vale? Y aquí un cuadro ¿Vale? Y el resto será biblioteca Y será como el sillón de... Para leer Y si podemos poner otro aquí, por ejemplo El resto biblioteca Y otro cuadro ¿Qué te parece? Biblioteca hasta aquí No hasta la chimenea No, no, hasta ahí O hasta aquí O incluso aquí se puede hacer, en vez de un cuadro, una ventana ¿Para que entre la luz natural? Sí No sé a dónde da A ver A un árbol, creo No Mira, no hay nada ¿Tan grande? De cuatro, ¿no? Bueno Bueno, vale, de acuerdo No, porque se ve feo Entonces, ¿qué? ¿De dos? Igual de dos Sí Trae dos cristales Mira, dos ya han llegado al suelo Las otras parece que se resisten a caer Sobre todo la primera Ya está Ok Pues ya tenemos Ya tenemos Esto lo voy a guardar aquí Y esto ahí Vale Y la lana también Ahí Pues yo creo que ya tenemos todo lo necesario Voy a coger las 45 enredaderas Admirar el suelo Aquí lo que voy a hacer Por eso es que, como no me fío Va a ser colgar una enredadera más Y a ver si así crece Dale tiempo, tío Es que la primera no se ha movido ni un palmo Nada El resto sí No sé si porque está cerca del calor ¿O qué? ¿Qué? ¿Nos vamos a quedar aquí mirando? Sí A ver cómo crecen las plantas No, ¿cómo es el dicho ese? De que Estoy tan aburrido Que me quedo a ver cómo crece la hierba ¿No? Pues no lo sé Virgen Santa Que lagazo tengo aquí dentro ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado a mí? ¿Has cogido las lianas? Tengo lianas ¿Tienes piedra? Tengo tierra ¿Roca? No La tengo en el baúl del... La roca que he pillado La tengo en el baúl Entonces, como tenemos que pasar por el portal central Pasamos y pillamos roca Si tenemos aquí, cógela ya Si no, no No Bueno, no lo he mirado Pero no debe haber mucha aquí Creo que aquí pillamos... Piedra Mmm, vale, pues pilla No Tengo alma de arena Tengo alma de arena Tu piel morina Sobre la arena Valdas igual Que una sirena Mmm, tus ojos negros Creo que eran sobre los míos O algo así No me acuerdo Si miro al horizonte Puedo, puedo Como en las olas Se leían por tocar tu piel Eh, sí Oh, yo pensaba que tenía una edad Pero veo Pero veo que no soy el único, eh ¿Qué haces? Yo hago El burro El burro hago Reburro O sea Muy bien ¿Ves? Ya está Quería hacer esto Ya lo he hecho ¿Qué me has dado? A escaleras Pero, bueno Para luego Los voy a poner ahora Porque si no luego se me olvida Y las tengo aquí Encima todo el rato Todo el rato Venga Todo el rato Nos pega Nos pega Cuando todo el rato Entre eso y en lo mío Hay mañanas que me levanto con esa canción Bueno, esa canción Es una canción Lo mío Pa' mí Estoy pensando en hacerme una taza que ponga eso ¿Qué dices? No, aquí ¿Sabéis qué? Porque creo que no os lo he explicado No, no lo has dicho Para Reyes Badabum Se curró una pedazo de taza Con nuestras dos caras Con la cara De Badabum Y con mi cara Que dirás Pues vaya tontería Pues oye A mí me hace mucha ilusión La tengo aquí delante mío Nada más que levanto la vista Ya la veo Cuando estrene piso Pues entonces ya Cuando estrene piso Ya la utilizaré Para desayunos Y esas cosas Pero de momento Tengo mi taza del desayuno Y mi taza de De la merienda Esa será la taza de la cena Yubi Ah Boom Bueno Yubi 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 Gracias por ver el video.